de poder hacer entrenamientos de pelota quieta, de fútbol completo, ¿qué le genera eso en este momento? Buenos días, antes que no, todo, muy buena la apreciación, es verdad. Uno a veces no se da cuenta cuando las cosas más simples son tan valiosas, ¿verdad? Es muy buena la apreciación. Hemos pasado a vivir en un mundo en que esto es difícil conseguirlo. O porque te va muy bien y llegás a una final, o porque estás compitiendo en todas las competencias, o porque el calendario te aprieta. Pero es verdad, en este momento nosotros tenemos la posibilidad de entrenar más y de hacer una pretemporada. Nosotros desde que estamos en el DIN no habíamos podido hacer una pretemporada de esta manera, o sea, poder planificar los días. Casi, casi tuvimos ahí un viaje a algún lado a jugar unos partidos, pero como digo siempre, todo es para mejor y nos quedamos. Y bueno, en ese sentido vamos a tener una base, creo, un poquito más sólida que la que hemos tenido en los semestres pasados. Es siempre bueno entrenar. El entrenar es una repetición de hábitos que le da confianza tanto a un jugador individualmente o a un equipo en su conjunto. Lo que nada asegura, lo otro que es por lo que nos juzgan. No como pedir y querer, ya desde niño, desde que existen los Reyes Magos y eso, sabe que a veces esa carta que uno escribe, no todo va a venir, pero pide, lógicamente. Pero hablando en serio, yo creo que han llegado dos refuerzos muy buenos, los cuales tuvieron nuestro pedido primero en la posición y segundo el aval cuando nos plantearon cada uno de los nombres. Creo que vienen dos jóvenes con mucha ilusión. A mí me gusta que los integrantes de nuestro equipo puedan tener el hambre de gloria porque detrás de la gloria viene todo lo que ellos después podrán usufructuar, pero lo primero siempre es la gloria, una cosa de la que se habla poco, ¿verdad? Se habla mucho de pases a Europa, se habla mucho de casas lujosas, de coches de última generación y se ha perdido el hablar o el formar a nuestros jugadores jóvenes con la ilusión de ser seleccionados por su país, de ser goleadores, de ser el mejor arquero, de ser el mejor defensa. Esa es la gloria. Atrás viene todo el otro que no merece primero y que a veces se está confundiendo y se pone por delante. Un jugador ojo, falten algunos escalones por transcurrir. ¿Quiénes faltan? Y bueno, el tiempo dirá, si llegan algunos más, bienvenidos porque vamos a enfrentar una triple competencia. Nosotros necesitamos no solo calidad sino también alguna cantidad. Pero también digo que estamos con un plantel que para mí lo mejor que vamos a tener es que prácticamente repetimos el plantel. Se han ido dos, tres jugadores del campeonato del semestre pasado cuando en el anterior semestre se nos fueron 15. Entonces estamos ya agradecidos de que podamos contar con muchos de ellos. Tenemos un promedio de edad bueno. Yo creo que vamos a ser competitivos y espero desde el primer partido lo que no ocurrió en el semestre pasado que nos costó mucho podernos afianzar. Buenos días. Pero pertene un poco del entrenamiento, del trabajo que van a realizar esta semana porque lo que se viene ahorita es la Copa Sudamericana. Entonces usted tiene un poquito de eso. Sí, se viene primero el campeonato local y después la Copa Sudamericana. Sin duda que la Copa Sudamericana subyuga y te atrae y estás pensando como el mensaje que le di a mis jugadores, tenemos tres rivales por delante para llegar a la final. Para llegar a la final hay tres rivales por delante. Pero antes, como ustedes dicen, creo, ¿no? El primero lunes y tenemos a Millonarios en el primer partido con lo que es Millonarios como equipo, como proceso que tiene atrás, con su cuerpo técnico que siempre he hablado de mi respeto y amistad, con los refuerzos que le están llegando. O sea, ese es el primer partido de lo que se nos viene y lo que vamos a enfrentar. Trataremos de ser muy competitivos y sin duda que vamos a querer ganar ese partido. El entrenamiento está encaminado a que el jugador se convenza que puede. Y la única manera que un jugador de fútbol se convence que puede es probándose en el día a día. Después con los partidos amistosos, entre comillas, yo no creo mucho en los partidos amistosos. Me ha sido difícil todo este tiempo en mi carrera incluso de jugar de fútbol definir el amistoso porque es una cuestión que pasa porque el jugador dice bueno, si es amistoso no pongo la pierna, pero si el rival la pone más fuerte me lastima y a veces esos amistosos terminan hasta en problemas. A nosotros en Uruguay nos cuesta mucho jugar un amistoso, sinceramente. Pero bueno, lo vamos a hacer, vamos a tener dos, tres amistosos antes de la competencia y bueno, si el tiempo y todo lo permite y si los jugadores siguen en este proceso van a llegar preparados, espero, a ese primer partido con Millonarios. ¿Envigado va a ser uno y ahora no recuerdo el otro? Profe, muy buenos días, le habla José Ramírez de la Amistad Proventual. Profe, ya tuvo a Gerson en una etapa de su dirección. ¿Qué le puede aportar Gerson en este independiente, en esa estructura suya y también desde su personalidad, qué le puede aportar, porque es un jugador que es consolidado y que tiene gran proyecto en un futuro? Muchas gracias. Gerson, primero que nada, nos va a aportar su personita, excepcional persona. A mí me tocó vivir con él o convivir su peor pesadilla. No hay nada peor para un ser humano que duden de su salud o que te digan que estás mal de salud. Nada debe haber. Y un deportista, imagínate que lo limiten y que no pueda, que dude que si puede seguir jugando. Yo conviví esos meses con él, no faltó ni un día, vino siempre y siempre estuvo dispuesto a entrenar y a entregarse. Nos complicaba todos los entrenamientos, porque donde lo pusiera nos complicaba todos los entrenamientos. Entonces yo recuerdo que le pedía al presidente Eduardo Méndez, todos los días le decía, ¿hay algún avance con Gerson para que pueda ser habilitado? Ese es el profesional que traemos, un muchacho muy joven, que increíblemente surge de algo que se nos ocurrió. Pensar en él, porque sinceramente para mí es un jugador que quizás no tenía calculado que pudiera venir, pero bueno, se dieron las circunstancias y está aquí y bienvenido. Y ahora depende de él, como digo siempre. Pero nos va a aportar muchísimo. En la fase de atacante, él puede jugar en cualquiera de las posiciones alrededor del 9, puede jugar. Y nos va a aportar muchísimo. Gracias. Gracias. Es verdad, sí. Que es verdad que apenas supimos que podía estar la posibilidad, se hizo el intento. Incluso cuando fuimos a Buenos Aires la última vez, yo hablé con Juan Fernando. Porque aparte antes, él había tenido la deferencia y me había mostrado cuánto de hincha es del equipo, porque me había llamado en alguna circunstancia cuando no estábamos bien. Entonces yo devolví esa llamada y bueno, me puse a las órdenes desde la posición que me tocaba en el club de si un día él quería volver, lógicamente que ya sabe que las puertas están recontraabiertas. Después supe por los dirigentes que se le planteó si, lógicamente que en eso no me meto y ya es un aspecto profesional y bueno, si no se pudo es porque no se pudo realmente, pero el deseo y la intención estuvo. Jorge, ya me tocó desde la Antioquia Noticias. Jorge, usted ya hablaba que para usted es muy importante que se pueda mantener en gran mayoría la base para las tres competencias del segundo semestre, pero ¿considera de pronto incluir dos o tres refuerzos más? Quiero que de pronto me diga si en carpeta tiene en números dos, tres, cuatro refuerzos. Y la otra pregunta tiene que ver, bueno, ya toca en el tema de Don Raúl Tuchero, pero se hablaba mucho, bueno, no arregló con el Club Santos, Laguna de México, Jairo Moreno. ¿Existe una mínima posibilidad de que pronto Jairo Moreno se incorpora a Independiente Medellín o el descaptado o no? De lo último de Jairo no sabría decirte porque acabamos de estar con él hace muy poco y él nos manifestó que se iba y estaba muy seguro de que se iba en esta etapa. Entonces no estoy tan seguro, eso no te puedo contestar, la verdad. Hoy, te diría que hace un mes se fue. Y en cuanto a las posiciones o el número, es difícil decirte, pero sí que hemos manifestado que tenemos una triple competencia, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, el perfil zurdo nos está faltando en el equipo desde que arrancamos atrás, ¿verdad? Es algo que hemos manifestado como preocupación, pero que también, bueno, llegado el momento, no son los primeros equipos que, bueno, tienen que solventar esa falta de perfil zurdo de otra manera. Después vuelvo a repetir, el que estemos un semestre ya juntos prácticamente del mismo plantel va a ser muy bueno para nosotros, no tengo ninguna duda. Y trataremos de que de eso sacarle provecho. Bueno, buenos días. Buenos días. Ya a mis compañeros le expresaron las preguntas referentes a las posibles llegadas y le agradecemos la sinceridad con que nos ha hablado de qué quiere y qué requiere este Medellín. Pero hay un tema que me va a preocupar de ustedes como entrenadores, es que ahora lo de Copa América de pronto baja un poquito el tema del calor en cuanto a salidas también, pero teme de pronto a un desarmado nuevamente del equipo, alguna salida de jugadores, porque si bien se habla de llegadas, también este es un plantel que tiene jugadores desequilibrantes importantes que pueden ser, que pueden tener intención de llegar a otros equipos y como usted lo decía, quieren salir de la institución. ¿Le preocupa de pronto eso? No me preocupa, pero sí lo sé al cabo de estos años que nosotros en Sudamérica cuando llegan las ofertas que colman el vaso y que les satisface a todas las partes, somos vendedores. Porque aparte después viene toda una emoción en el propio jugador que si sabe de esa negociación, que hoy día sabe todo, y si el club se opone solamente porque se opone y quiere tenerlo, o por el deseo del hincha, ese jugador normalmente de la experiencia dice que no vuelve a rendir igual porque se afecta su mente, su emoción, ¿verdad? Entonces hay que ser muy cuidadosos en esto. Yo no tengo ninguna duda que todos en Medellín, todos queremos que no se vaya nadie. Nadie. ¿Verdad? Lo ideal sería eso. Pero también sabemos que la dinámica de los equipos en Sudamérica, como digo, y los equipos como Medellín, somos vendedores, ¿verdad? Formadores y vendedores. Es bueno, sí, que haya interés por varios jugadores porque quiere decir que las cosas entonces medianamente bien se hicieron. Y también que estamos en el buen camino en cuanto a malformado de los planteles por las edades, por los promedios y las capacidades que uno puede medir en ellos. Yo espero, sí, contestándote ya tu pregunta específicamente, que de aquí al término del campeonato ya no se nos vaya nadie. Eso espero y desearía. Pero también estoy preparado para el otro. Profe, yo le hago esta pregunta también para complementar. Hablando usted particularmente de nombres de jugadores, uno que está en el equipo Orejuela, usted como lo ve, va a continuar, no va a continuar, usted que conversa con el jugador. Y también como le preguntaron por Quintero, yo le quiero preguntar por Juan Guillermo Cuadrado. ¿Conoce usted si de pronto el Medellín ha tenido alguna llamada, un diálogo, tal vez con el jugador preguntándole si él contempla la posibilidad de venir a colaborar con el Medellín, a estar en el equipo en ese semestre? Muchas gracias. Bien, de Orejuela, decir que tenemos un jugador que desde sus inicios ha estado en equipos top y mercados top, que tuvo cosas muy buenas en este semestre pasado desde que está aquí y que también sufrió lo que sufre cualquier muchacho joven en adaptarse a una nueva ciudad, a nuevos compañeros, a un técnico que quizás no sabe todo lo que tiene que saber. Mi deseo es que Orejuela siga, prosiga en el equipo. Y lo que más me impulsó a eso es que estábamos a punto de jugar el último partido con Always Ready. No, miento, estábamos en el exterior porque esto fue en un aeropuerto. Y se me ocurrió llamarlo y preguntarle si él quería continuar, porque eso es lo fundamental. Para mí un jugador lo primero que tiene que tener es el deseo de jugar en Medellín. Y él me dijo que iba a hacer todo lo posible por quedarse en Medellín. Y está haciendo todo lo posible. La verdad que es un jugador que ha hecho todo lo posible renunciando a cosas para poder estar en Medellín. Yo espero que él pueda continuar, como dije anteriormente, que continúen todos los que estaban en el semestre pasado. En cuanto al jugador Juan Guillermo Cuadrado, que es un jugador top y que la verdad es que ni siquiera se me ha ocurrido que esa idea es muy buena de parte suya. Si usted puede hacer que venga, va a tener que poner algún pesito también, me imagino. ¿Quién no va a querer tener a Juan Guillermo Cuadrado y más acá en Colombia? Pero la verdad es que a mí se me hace por ahora un poquito lejana esa posibilidad porque es un jugador que está compitiendo aún en el máximo nivel. Los jugadores miden esas cosas también. ¿Cuánto es que ellos realmente añoran volver? Porque también saben que una vez que vuelven y vuelven al país, ellos es para quedarse para siempre. Entonces, hay muchos aspectos profesionales que uno debería tener en cuenta para hacer una pregunta de esas. Profe, la última de mi parte, dos últimas. Profe, compártanos qué pasa por su cabeza al saber que viene un jugador, que no importa qué institución esté usted al frente, en este caso Medellín. Y usted a veces es esquivo para hablar de otras instituciones y que se ocupe cada quien de los suyos. Pero no podemos negar que la llegada de Falcao revuelca nuestro fútbol. ¿Qué significa para usted que esta liga cuente con jugadores como David Ospina, como Radamel Falcao, hombres que han tenido un trayecto importante, profe? Y otra que sé que lo debe estar preocupante. ¿Dónde va a jugar Medellín? Este inicio de la liga. Vamos a arrancar por la última. Sí, yo hubiese preferido jugar en nuestra cancha en la cual nos ha ido tan bien. Los porcentajes nuestros, aún en los malos momentos, son muy altos. Esa es una cosa que hubiese preferido, pero como no está a mi alcance, ni siquiera al alcance de nuestros dirigentes. Han hecho todo lo posible, pero no se puede. Así que habrá que jugar donde toque. Y donde toque será, tendremos que poner lo máximo nuestro para poder solventar la falta de localidad. Porque sin duda que la localidad viene por la cancha y por nuestra gente. Fundamentalmente nuestra gente. Que se hace sentir y que nos da un apoyo extra. En cuanto a la opinión de los jugadores que van llegando a la liga, yo lo que puedo hacer es preocuparme, lógicamente, porque todos vienen para los rivales. ¿Verdad? Yo creo que es un lindo desafío como entrenador y un lindo desafío para nosotros como equipo competir con ellos. Y ya arrancar compitiendo contra, como tú dices, la máxima figura que todos conceptúan en Falcao y que es la verdad. Es un desafío lindo. Quienes les toque marcarlo, a mí que me toca definir quiénes les toca marcarlo, de qué manera. Si le vamos a poner una alfombra roja o no. Yo conozco lo que es el jugador de fútbol. Lógicamente que mis jugadores también deben sentirse animados por ese desafío. Todo lo que sea aumentar el nivel de competencia, aumentar este entretenimiento y juego, bienvenido sea. Los jugadores que están llegando a la liga son todos reconocidos, todos en gran nivel. Y que bueno, mirándolo, pudiéndome apartar, que no lo hago mucho, pero apartándome del puesto de entrenador y mirándolo desde afuera diría, qué bueno para la liga, vamos a tener un nivel mayor. Como digo, vuelvo a mi puesto de entrenador y me preocupo más porque van todos a los rivales. Será un desafío bueno para nosotros. Gracias, señores.